¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Situación donde la habíamos dejado el otro día? Nos enteramos de que Mark se había casado con Nelly. A ver... Sabiendo que la otra estaba con Eric, era un poco suponible. Aunque podía haber sido Tori en el febrero de los casos y todo, pero es que a Tori la shippeo más con... no sé. No sé con qué la shippe haría la teoría, la verdad. Pero bueno, situación donde la habíamos dejado. Seguramente hoy nos enfrentamos al partido contra la cara pirata, ¿vale? Vosotros ya habréis visto la miniatura. Spoiler, yo no. Ya hago después las miniaturas. Pero, no sé, vamos a ver qué tal se da. Nos va a enseñar algo impresionante y bastante recto, apuntando hacia arriba. Y sí, lo estoy diciendo así para que suene mal, porque es que suena mal. A ver, obviamente un chiste, no voy a enseñar la torre. Vamos a enseñar la torre en la zuma, así que vamos de cabeza por la torre. Vale, chicos, estamos aquí. Tenemos que, recordatorio, hacer todas las pachangas. Vale, quiero primero ver qué es esto. Vale, control. Eh, no, por algún momento. Vale. Hay que hacer las dos pachangas que hay. Eh, y primero mirad los fichajes. Quiero mirad los fichajitos primero, ¿vale? Hay que marcar el primer gol. Vale, esto es fácil. Pasamos aquí. Se la pasamos a JP. He dicho que se la pasamos a JP, no a ti, niña. He dicho a JP. Tú no eres JP. Trajectoria perfecta. Verás. Verás. Parada ardiente. Aún no he visto cómo falla la parada ardiente, de verdad, eh. Vale, lo que damos, mirad al futuro. Son como las estrategias de los escáner de ataque y de defensa, en verdad. De, bueno, ¿quién era? El del Bride, ¿no? Vale, tiramos. Y el golpecito JP. Salto en grande descente. Y hasta no morir, Carmen. Fácil el gol. Cadena de tiros. Pues, insisto, no te digo que no. Entiendo que... Para hacer una cadena, tienes que estar relativamente cerca. Cuando haces un tiro, ¿no? O cómo va el tema. O sea, ponedme en los comentarios, porfa. Porque tengo mis dudas sobre cómo va el funcionamiento de las cadenas aquí de tiros. Vale. Vamos a curar y vamos a hacer la siguiente pachanga. Que está ahí al lado. Está aquí. Hostia. Y a este que le pasa la cabeza. ¿Por qué parece un hacha a su pangaleza? Es marcar el primer gol. Vale, da el caña. Regateamos. Y un tiro vendaval. Lo que aprendimos de la fuerza centrífuga, tengo que ver si es bloqueo o regate. Porque no me paré a verlo para dar diente. Todos tienen esta, tío. Ah, pues mira. Antes te decía que no he visto cómo es cuando esta falla. Pues mira, ya sabemos cómo falla. Pero todos tienen para dar diente, tío. Qué cutre. No sé, poner más estrategias de portero, ¿no? O sea, digo yo, vamos. Vale, AD sube de nivel, pero no aprende nada como de costumbre. Vale. Y vamos a ver los fichajitos. ¿Es un perro? Pero el cierto no te premiaré con los menos de la comida. Los abuesos. What? ¿Alguien interesante? Van a pachangas por las pistas de tenis del Raimon. Vale. ¿Esto parece un bicho? Me ha saltado uno. Mira, al encontrar este nos acabamos de enfrentar. Este es el que acabamos de marcar. No sé. No me terminan... ¿Hay alguna... ¿Algún fichaje o algo que me recomendéis hacer? Porque estos fichajes son malísimos, tío. Pero malos de narices. Tiene que por aquí hay algún cofrecito. No hay cofre por aquí. Qué rabia. Tío, tengo vértigo. ¿Por qué me hace feliz subir aquí? A menos dime que se ha hablado. Ostras, menudas vistas. Ah, que sí. Siempre he sido mi lugar favorito. Y también era el de mi abuelo. Cuando me ponía triste porque hay cosas relacionadas con el fuego, venía aquí para volver a motivarme. Mirad los albes desde aquí. Que todas... Mirad los albes desde aquí. A ver que todas mis preocupaciones parezcan insignificantes. Víctor, con respecto a David Jones, el delor anteserrante. Decía que estaba orgulloso de ser imperial. Nunca había oído a nadie decir eso. Sí, a mí también me parece ridículo. Los imperiales básicamente se aseguran de que todos los institutos son al son de sector quinto. Algunos usan la fuerza para que la gente huelzca. Y otros optan por no revelar que son imperiales y controlar el equipo en secreto. Pero todos ellos son jugadores que han recibido un intervento de élite por parte de sector quinto. Entre sus filas y muchos invocados de gran poder. Y aún ese es uno de ellos. Me preguntaba si lo era. Pero supongo que tú lo vas a ver desde el principio. Había un rumor. Decían que en algunas partes había un imperial que entraba más duro que los demás. Se entrenó tanto que se fijó en las metas aún más altas como invocador. Y fue ascendido hasta convertirse en capitán. Si el renovador se refiere a David Jones. Eso explicaría por qué esta no hubiese sido un imperial. Un espíritu guerrero es un poder oculto que hay en tu interior. Pero que adopta forma física. Reflega tu deseo de ser mejor jugador. Y una de estas cuestiones más importantes para convertirse en vocales. ¿Cuánta voluntad tienes? ¿Cuánta determinación? Voluntad para ser mejor jugador. Arian, tú ya tienes la capacidad de convertirte en un invocador. En esa pacha en otra reunión sentí que ese poder estaba a punto de brotar de ti con más fuerza que nunca. Ya. Yo quería ser también una super técnica de la fuerza en tribuas. Pero no. Es algo más. Puedo sentirlo. Si así te voy a ayudar con tu espíritu guerrero. ¿De acuerdo? En serio, muchas gracias, Víctor. Y no voy a hablar de mí mismo ni por un segundo. Si creo de verdad. Si tengo la oportunidad de hacer esto, sé que todo irá bien. Ahora voy a meterlo en el pie de la torre. ¿Por qué no me bajáis directamente? Que esto no me gusta. A ver. Marquito. Víctor, ¿cómo vas a dar el día en la que libero a tu espíritu guerrero? Voy a usar el poder de Lanseroth. Ah, entonces voy a usar tu espíritu guerrero para que yo se abra el mío, ¿no? Ah, pues sí, más o menos. Adelante, yo intento quitarme la pelota. Ya, estoy intentando usar la resonancia que se produce con el truco de guerrero. A mí me pasa lo mismo. Ahí usted resonó con Lanseroth y ese fue el detonante que me permitió invocarlo por primera vez. Venga, vamos ya. Sí. No vas a ser capaz, ¿verdad? Se me va a venir. Te sigo faltando concentración. Pero puedes sentir como crece mi poder. Alguien quiere estar a punto de salir de mi interior. Me va a sentir un pedo. Vamos a intentarlo. Mira cómo es el fuerza del bucán, el espíritu guerrero. Hace que practicamos unos pagos. Ya, igual no hace falta razón, ¿sabes? Ah, lo pienso que el Jorgunov ha tomado un pedazo de la altura de tú. Es hora de entrar, ¿sabes tú? Sí, tenemos que comprar una parte que nos toca. Vamos a ir al torneo nacional. Y hay que tomar eso. Y os vendría a mirar estas super técnicas. A ver, si me gusta todo es entrar junto a la torre. Como lo vejo, esposo. Se me trajo hasta que llegó el partido. Intenté con toda mi fuerza liberar mi espíritu guerrero. Podía sentirlo. Solo un poco más. Y todo ese poder brotaría en mi interior. Estaba a punto de conseguirlo. ¿Este sale en nuestro juego? A ver, un segundo. Aquí. Me tenía que haber dado en el hombro. En plan, ¿sabes? Pero, ¿quién será el Bailong este? El día del final del torneo del camino imperial. Ario, ¿lo tienes todo? No llegarás tarde al partido. Tranquila, ya estoy listo. Espero que puedas venir a vernos, Cecilia. Estoy listo, porque vamos a ganar. Ya lo verás. Se ha hecho un balón, lo sabe, ¿no? Bueno, Tokenwee, ya lo veremos. Y a ti también te lo digo, Spader. Vale, pues vamos a ver el partido. No sé, parece una mezcla entre el escudo de la Royal y el escudo de la Raymond, la verdad. Pero no te encontrarás el significado. No sé hablar. Hoy no sé hablar, está claro. Hoy, chicos, es que no sé qué me ha pasado. No sé hablar. Esta pachanga ya estaba hecha, si no recuerdo mal. De hecho, por otro lado. Y lo he dicho, que no vamos a hablar. O sea, hay días tontos y todos los días. Yo ya es uno de los segundos. Bueno, en verdad de ambos, porque estoy tonto, así que qué mal me da. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos que ir a belear con Marta del Instituto, que deduzco que estará a la puerta, ¿vale? Vale, esto es ok. Entonces, en marcha, ahora de disputar el final regional. Ganemos al calapiraños, que explicamos para fase nacional. ¡Sí, entrenador! ¡Ay! ¡Oh! Que nada, estoy bien. Ojalá perder este poder que llevo dentro. Sé que estamos muy cerca, pero me falta algo. ¿Qué podrá ser? Bueno, ahora se me da la vuelta al tema. Luego puedo hacer escuadra de tope. Quizá encuentro a Flana durante el partido. Ahora lo competen para el consierve. No entiendo por qué. Tengo que hablar dos veces con una amiga personal que está en el mismo sitio, pero bueno. Al partido de Salvar, está el gobierno imperial. Bueno, chicos, ¿estáis listos para allá? No, pero bueno. No, pero bueno, solo te lo toqué la vida a la bola, así que... Uff. Mucho pachanga por aquí. Son obligatorias, así que me toca hacerlas. Me toca hacerlas tres. A ver, ¿esto qué es? Roba el balón. Vale, facilito. Vale, bloqueamos. Bloqueamos. Dios, amigos. Hostia. De hecho, ¿estos no fueron los que me quitaron la primera vida? Fácil. Me lo han pasado. Me lo han pasado. Fácil. No sé. Mino sale. Vale. Vale. Uh, me sirve. Vale. Sí, perfecto. No sé qué posición juegas, pero me vale. Supongo. Tú eres defensa, tío. Me interesa. Además, es medio campo. Más que otras posiciones. Vale. Estos son de donde el pompón, ¿vale? Estos son... En este... En la pachanga fue la que... De su mirada, esta. Que pompón. Marca el primer gol. Vale. Vale. De hecho, es un pompón. ¡Pompón, hombre! Gratios. Vale. Tiramos. A máxima potencia. No me gustan las vaselinas, tío. Lo siento. No me gustan. Vale. Finta boomerang. Bisa deslizante. ¡Sium! Vale. Entiendo, entonces, que es... De lo otro. ¿Sabes lo que os quiero decir, no? Eh... Porque no tengo... Eh... La... Para quitar el balón. Que no me sale la palabra. Bloqueo. Bloqueo. La palabra bloqueo. Joder. Me ha costado. Está buscando esa palabra, digo. Me ha costado, eh. Vale. Victoria. Parada en piloto. Oh, mira. Maravilloso. Eh... Me sube el nivel de Sangu, Kiarian. Y Ricardo. Perfecto. Tío. Podían aprender algo, de verdad, eh. Vale. Tengo dos pachangas más. Y podemos continuar. Esta de que va. Va a ganar el primer gol. Vale. Que suban. Que suban. Barremos. Mierda. Bloqueamos. Mirada al futuro. Vale. Bloqueamos dos a uno. Mientras que no tiene mirada al futuro, estamos bien. Tiramos el remolino acuático. Y casi puedo decir, el este acuático, como el otro día, tío. O sea, luego editándolo, dije, joder, es que, qué mal queda si dices lo de este acuático, tío. Vale. Esto debe ser gol. No ha sido gol. Vale. Tiramos. Lo que voy a hacer antes de la siguiente pachanga es curar, eh. Porque Arian ya no puede tirar técnicas. Y no me he fijado, las cadenas de tiro gastan puntos en un jugador o los dos. O en los tres que se utilicen. Pero es que no me he fijado cuando estos dos han hecho la cadena. No lo sé, no me he fijado. Vale. Lo he dicho. Voy primero a curar. Y ahora hago la pachanga. O sea, a ver, en verdad, me da igual. Porque si esto, por si fuera lo que Pokémon, o sea, ahí no pierdas a uno. Hostia. Dejadme que me voy a centrar, ¿vale? Vale. Vale. La que podíamos haber liado ahí, macho. Bien. Joder. La que podíamos haber liado, chacho. De verdad, eh. Vale. Perfecto. Voy a volver a curar. No hay nada más que hacer. Es que me vamos tirando para adentro. La final. Está de camino imperial. Por fin, esta vez. Y se nota que es el final. Menudo ambientazo. Hablo con los más. No quiero perder tiempo. Vamos de cabeza. Ah, es AD. Ah, no, es Víctor. Debe de haber alguna manera. Desprezo tu poder interior. Si se te ocurre cómo hacerlo, dilo ahora. Todos y compañeros, otro partido que habéis estado esperando. La gran final del torneo regional. El ganador está febrante 4. Entre que había cala pirata. Y este torneo va a pasar a la fase nacional. El sitio de intervención depende de vosotros. Buena suerte, Raymond. Ahora con Evans. A ver. Dime el nivel. 19-21. Buah. Estamos de vuelta. Vale, chicos. Situación. Esto es una tortura. Por favor, que alguien me explique. Voy a preguntar también a un amigo que sabe. Porque estoy desquiciado. O sea, no aprenden cosas. De verdad. No sé. Me desquiciaba. Pon a Arion, Víctor, Ricardo. Ricardo y Sanguk de titulares. Vale. Tú entras. Tú tienes... Este tenía mirada ladrona. Qué defensa. Me viene bastante, bastante interesante. JP, ¿qué hace tan arriba? Ah, bueno, claro. Es que estoy usando la estrategia de la estratosfera. Espíritu joven. Vale, voy a poner el Raimund. Me voy a quedar así, creo yo. A ver. Mediocampista, mediocampista, mediocamp... Vale, es de defensa, efectivamente. Sí, a este le había puesto de un tiro porque no aprende nada. Tenemos a Magister. Vale. Lo tengo todo bien. No sé si poner a este, pero ¿a quién quito? ¿A Subaru? Sí, voy a quitar a Subaru. Voy a probar a quitando a Subaru y poniendo a este. Espléndido. Sí, ¿qué vais a hacer? No le doyais de vuestra capacidad. Vamos a los dos que ven todos a las uruguayas. Preparados, compañeros. Ganremos este partido. Esto lo cueste. Pasen y no se pasen a hacer. Sí o sí. Eso. Vale. Saga el lápiz. Es un 3D. Va como con mucho turbo. Vale, nivel del equipo 20. No hay mucho que mirar. Octavos me gusta. ¿Cómo le puedo fichar, chicos? Vale. Tiene tiro y regate. No llego a leerlos, así que... Solamente sé que es lo mismo y que el tiro es largo porque hay una L. Regate con tiro, regate, defensa, tiro, defensa y un talento de juego limpio. Regate. O sea, todos tienen regates y defensas. Va a estar complicado, ¿eh? Y dos paradas. Vale. Y los deportes... Hostia. Este me preocuparía, que tiene dos tiros, ¿eh? Vale. Pues tengo una mujer que te lo cuida con todo. Básicamente. A ver. Quiero pensar que al menos primero habrá parte de historia y que... Vale. Jugamos. Vale. Hay que pasar la línea de puntos. Me sirve. Fácil y sencillo. Ahora mi opinión. Vamos. ¿Está claro? ¿Está claro que es mi opinión? Vale. Este creo que es el capitán, de hecho. ¡Lanza del viento! Oye, ¿esta no era de Nazan? Creo que sí. Dios bendito, qué velocidad. Vale. Mira a la ladrona. Danza del viento. A ver. La estación de Nazan por el viento, en verdad. No voy a mentir. Vale. Bloqueamos. Bueno, a ver. Algún estén que ya se ha quedado... No sé si puede tirar otra. Pero si puedes tirar es una justita. Que en verdad, si sé que no puedes marcar, ¿por qué tiro parada ardiente? De verdad. ¡Parada ardiente! Lo que se me está haciendo molesto de este juego es si el portero tarda mucho en sacar, tío. A ver, si Ricardo se lo queda, revolver en el acuático, no. Van a tener todas las estrategias de agua, ¿verdad? Vale. Fuerza de triunfo. Vale, gasta poquito, en verdad. Vale, bien. Y vamos a ver qué pasa. Nos lo quita de Billions. ¡Los ven mucho, Rufiarras de Raikor! ¡Vamos a hacer saltar por la bordo a todos! Poseidón. ¡Poseidón, vamos a salir de izquierda, capitán! Torpedo tridente. ¿Lo puedo fichar? ¿Me mola el Poseidón? No es broma, me mola. ¿Me mola? Que os lo diga nuestro grito de victoria, compañeros. ¡Ay, pepe, pepe! Vamos a hacer una revolución, cuando tenemos que matar. Nos ha quedado tan fuerte, es ridícula. ¡Pero que la pena de alzazo! ¡Tengo que haber por sorpresa, peor tiempo! ¡Poseidón, el Espíritu Guerrero, capitán Dave Jones! ¡Está descolocando al regón! Oh, no, estoy de hacer algo. Necesito de abrir por el Espíritu Guerrero, para que podamos ganar esta partida. ¡Pobre Espíritu Guerrero! Si estás en alguna parte de dentro. ¡Me tienes que ayudar a superar esta catástrofe! ¡Cruza la línea de puntos! ¡Vale! Casi que prefiero esto a tener que enfrentarme de cara... Me quiero ahorrar el Espíritu Guerrero para la segunda parte. A ver si puede ser. Si puede ser, me gustaría guardarme el Espíritu Guerrero para la segunda parte. Y no usarlos en la primera. Danza del viento, ¿vale? Mientras se cansen, ellos tiran estrategias. Yo no me la voy a intentar guardar para el segundo todo el rato. Vale. No sirve. Regate. Ataque de la ballena. Mira, me dices que es un tiburón. ¡Es una orca! ¡Oh, qué guay! Me mola. Hostia, este quiere ficharla. Que este tiene técnicas. Me viene mejor defensa que los míos. Y no es broma, ¿eh? Me parece mejor defensa que los míos. Ya tiene más técnicas. Vale, remolir en acuático. De hecho, me hace ganar porque se la tira. El que tenga un equipo que tiene se ha quedado sin puntos ya, tío. Vale. Venga, Arion. Voy a tirar... Espérate. Aquí. Con fuerza de trífuga. Lo voy a hacer así porque prefiero gastar objetos curándolo a perder mucho tiempo, tío. Ahí, tío. Me va a pillar arrascándome. Remolir en acuático. Venga, te jodes. Ahora te lo hago yo a ti. No es tan gracioso cuando te lo hacen, ¿eh? No es tan gracioso. Vale. Tío, ¿cómo que fuera del juego? Pero si he cumplido con lo que me han pedido. Vale. Pirokinesis. Porque son tres, no por otra cosa. Si no, no me la jugaría. Pirokinesis. ¡Me sirve! Gran torbellino. No la tenía Arion, pero vale. La... Que la pirata no se ha rencorado. Quizá el espíritu de Arion sea nuestra única salida para darle una vuelta al partido, Mark. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Algo falla, pero ¿qué será? Mark, siempre que jugabas te concentras al máximo para proteger la portería. Y eso era lo que te llevaba a la victoria. Si Arion quiere más un partido durado, quizá lo que tenga que hacer es concentrarse en también al máximo, ¿no crees? Un momento. Eso es. Vamos a combinar de portero. Arion, ocupa la portería. Perdona, ¿cómo? Perdona, ¿cómo? Creía que Arion juegue de guardaventa, pero sigamos el juego. No pasa nada. Tú concentras fondo del balón cuando venga hacia ti. Vale, si os lo hagas dentro de la dorada y cazor, ya está. Arion, todo queda en tus manos. Esto, vale, lo intentaré. ¿Qué plan de dentro de los cambios de Arion de posición? Y más a portero. Vale. Arion, ¿qué pongo de portero? Dejo a Sangook aquí. Tengo miedo de esto, pero bueno. Vale. Haz que el carro llevarán al círculo. Vale. Vale, bloqueamos. Tío, es que mola más, en verdad, el diseño, ¿eh? Parece una especie de Kraken. No sé, parece un Kraken. Venga, Debbie. Mira el Kraken. ¿Va a tirar el Kraken? Ahora yo defiendo la colegía y tengo que cumplir con mi cometido. Debo concentrarme en el balón. ¿A qué juegan estos mequetreces? No bajéis la guardia, bribones. Vamos a cometer el aborto. Pero si parece que le están gastando los... ¿Sabéis, no? Arion, chicos, escuchadme todos. Tenemos que proteger la portería a cualquier precio. No dejéis que nuestros rivales se acerquen a ella. ¡Ah! ¡A toda vela! Octavus y el Calmar tienen ocho tentáculos, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ven a mí! ¡Vario Supersónico! ¿Cómo que Vario Supersónico? Carga Hipersónico. No me hagas empezar 0-2, hombre. Estaría feo. Tiene poco sentido el Vario Supersónico. Tiene más sentido el Poseidón. ¡Oh, no! Es imposible que pueda parar un cañonazo como ese. No lo va tan imposible. ¡No vaciles! ¿Eh? ¿No decías que querías defender el fútbol? ¿Ese fútbol que tanto amas? Es verdad. Si ahora dejo que nos metan un gol, todo lo que he hecho hasta ahora, todo lo que hemos logrado juntos, habrá sido invadido. Tengo que dejar de tener dudas sobre si puedo hacerlo. Si creo de verdad en mi potencial, todo saldrá bien. Está volviendo a suceder. Marion vuelve a desprender una aura muy poderosa. Uy, cinemática. Ahí viene. Tengo que pararlo. ¿Pues cómo? Venga. Venga. Concéntrate. ¿Esto pasa en el Ibe también? No. Voy a parar el balón. ¿Qué mal rollo? Me cago en Dios. Eso digo yo. Es el logo de las pantallas de los estos, ¿no? Sí, ¿verdad? Más o menos. Me gustaría saber quién pone ahora en Brasil este juego, de verdad. Ya era ahora. Open a one. Vale, entonces, ¿ya? ¿Podemos jugar o qué? Jamás había mirado de frente al balón hasta ahora. ¿Mirado de frente? ¿Cómo? Para sacar su espíritu guerrero, necesitaba aprender a aumentar su energía y enfocar toda su concentración en lo que tiene delante. Ah. Y solo Mark se podía haber dado cuenta de esto. Ya que ha sido portero, él sabe lo que es estar en esa posición. Eso mira, te lo compro, Celia. Tiene su propio espíritu guerrero. ¿Y cuál sería el de Mark? La mano. El movimiento de afrontar el balón de cara y golpearlo con todas tus fuerzas. Esa sensación. Este chico nunca dejará de enseñarme cosas. Muy bien, Arion. Es hora de devolverte a tu posición. Sí, entrenador. Pegaso, ¿puedes oírme? Lo siento mucho. Sentía tu llamada, pero yo no respondía de la forma que necesitabas para salir. Pero ahora todo va bien. Ganemos juntos este partido. Hay que pasar a la fase nacional. Hasta ahora siempre me daba por vencido, incluso antes de intentarlo. Pero después de ver a Arion, empiezo a pensar que, si realmente nos lo tomamos en serio, podemos iniciar una revolución de verdad. En fin. No voy a ventar esto porque me parece que, literalmente, es una explicación de poder de Orión. Vale, Sanguk, vuelves aquí. Arion, vuelves aquí. Hasta luego. Buen trabajo has hecho. Vale, volvemos a hacer. Sum sale Sanguk. Dale, calla. Jódeme más, el Javi. Jódeme más. Que ahora sí pueden marcar. Jódeme más. Jódeme más. Jódeme más. No me gusta que se lo pasen a los que tienen los estos. Se ha cansado ya, Ricardo, tío. Oye, Pati, me lo han dado como malo. Arby, falta. Tío. Por favor. Mierda. A ver, Arion, haz de los tuyos. Vale, bloqueamos. No. No. Tú no. Que estás cansado. No. Vale. Es... Es... No tiene tiro el... El espíritu guerrero de Arion. Joder, me he quedado sin el ya. Vale. 1-1. Me he quedado sin el ya, macho. Y ellos siguen con 2. Esperate, antes de que... Vale. A ver, ponemos el 1. Tío, qué da mal rollo el portero, de verdad. Vale. Jugamos. ¿Y cuánto vamos? Vale. Vamos bien. Todavía hay tiempo. Bloqueamos. Y eso que este es el que se puede bloquear. Vamos a ver el Poseidón. Vale. Bloqueamos. Ojin. Danza del viento. Tío. Te apellidas Pivot. Y tengo entendido que eres de los mejores. ¿Qué es el mejor apellido? En los juegos de los primeros. Y cada día me decepcionan más. ¡Ay! Que me ha salido el juego. ¡Que me ha salido el juego! ¡Pinche pelotudo! Vale. Fuerza Centrífuga. Y ahora, cuando termine el tiempo, curamos los puntos de Arion y de Ricardo. Que el segundo tipo va a ser hora de espíritu guerrero. Vale. Ataque de la ballena. Me tripa mucho esta técnica, tío. Es una fucking orca. Para estrolar. Vale. Ya estoy. Perdón. ¡Pum! Tío. Está siendo complicado, ¿eh? Vale. A ver, Roger. Fuera de juego, tío. Michael, eres un paquete. De verdad. Segunda vez que me haces un fuera de juego lo que vamos de partido, ¿eh? Segunda vez, tío. Segunda vez. Vale. Mientras que se cansen, yo no tengo problema. O sea... Yo voy a darlo todo en el segundo tiempo. Es mi estrategia. Sí, o sea, es que ya casi todos tendrán la de, en verdad, la barra por aquí, más o menos, ¿eh? Vale. Fin de la primera parte. Perfecto. Es hora de darle caña ahora. Que sí, que sí, que vale, que vale. Mucho texto ahí que siempre esté relleno. Vale. Menú. Objetos. Vale. ¿Qué tenemos? Necesito Ricardo P.E. Vale. Teniendo en cuenta que Ricardo no tiene ni uno, no sé por qué. Vamos a darle uno tocho. Vale. Y ahora, Arion. Arion, estás en la mierda. Vale, pues... Te vamos a dar uno de estos. Y uno de estos. Unos pocos P.T. Necesito bastantes P.T. Para Arion. Ay, se me hagan mirad pata. Vale. Reanudamos. Jugamos. Y invocar. Bueno, no me ha dado tipo, pero vale. Bloqueamos. Va con el refuerzo de, así que es normal. Vale. Bloqueamos. No sé por qué le tira para atrás, pero me sirve. Vale. Invocación. Invocamos a... A Magister. Por ahora. Y en cuanto pueda invoca a Lancelot. Vale. Super táctica. Vamos con el turno ilimitado. Pum. Dios, es que gasta muchísimo. Pero gateamos. No sé ni dónde está Víctor. O sea, así lo digo, eh. ¡Cantor rollero! Vale. Pero solo sé que Octavius se ha quedado sin... Vale. Bloqueamos. Hasta luego, Margarmen. Y vamos a tirar con el... ¡Movimiento armónico! Vale. Y me quedo con bastantes puntos del espíritu guerrero para poder aguantar todo lo que queda de tiempo. Vale. Con esto ponemos el 2 a 1. Me parece bastante más fácil este juego que los anteriores, eh. Estoy ya sé. Me parece que en la dificultad ha bajado bastante. Pero hagamos partido. Nada más con el espíritu guerrero es como más fácil, ¿no? Tío, sí que da mal rollo, de verdad. Vale. Jugamos. Invocamos al Ancelot. E invocamos al Ancelot. Vale. Tengo 3 espíritu guerrero. No estamos mal, en verdad. Vale. Bloqueamos. De verdad. Pausa. ¿Qué hace Ricardo ahí? ¿Y dónde está Víctor? ¿Qué hace Víctor ahí, tío? Vale. Bloquéalo, Gaby, por favor. Grande. Grande, Gabriel. Bloquéalo, ya que la has liado. Lo que me preocupa es que no están gastando puntos los que tienen el espíritu guerrero activado suyo. Eso es lo que me preocupa, tío. Y Ricardo se ha vuelto a subir. A ver. Que aquí podemos tener una desgracia, tío. Podemos tener aquí una desgracia. Vale. Remorio en Aquaticón. Se queda sin puntos, ¿vale? Vale. Bloqueamos 2 a 1. Grande, Gaby. Vale, perfecto. Bloqueamos con Víctor aquí. Regateamos. ¡Pío! Y tiramos. Es tocada de Ancelot. Porque así me aseguro que, aunque me quedo sin puntos en Ancelot... Bueno. Puño de los certeros, tío. Es un ataque de un espíritu guerrero. No me voy a preocupar. Así me aseguro que al menos si marcaron o le perderon la vida, sigo ganando el partido. Sí o ganando el partido. Vale. Chupada. Vale. Tío, ¿no se las gasta el espíritu guerrero astrotos o qué? ¿Lo quedamos? Caballos, me está pasando todo el rato lo mismo porque llega Mike el primero. ¿Lo quedamos? O sea, he tenido que cancelar ahí que fuera el otro para que llegara Ricardo. Pues imagínate. Vale, ¿cómo vamos de tiempo, tío? Necesito saberlo. Vale, vamos. Muy bien de tiempo. Vamos genial de tiempo. Me la he mandado afuera sin querer. Da igual. No he llegado. No he llegado. Alba no he llegado. Bloqueamos. Y ya está. Y terminamos el partido. Bloquea. Creo que es esta jugada y terminamos el partido. Voy a intentar marcar gol. Perfecto. Se termina el partido. Maravilloso. ¡Ganamos! 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 ¡Ay, sí! ¿Os habéis ido a pique? Que sí, que vale. Vale, ¿un barco en botella? ¿Qué coño? ¿Pinza pirata? Que entiendo que es la esta. Pero es que no aprende nadie nada, de verdad. Rabia. ¡Se ha acabado! ¡Ay, qué partido tan emocionante! ¡Sí! ¡El equipo del Instituto Raymond ha conseguido pasar a la fase nacional! ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos superado la fase regional! Parece que nuestra revolución está empezando en serio. Sí. ¿El Raymond se ha clasificado para jugar el torneo nacional? No puedo creerlo. Me trae recuerdos de los viejos tiempos. ¿Cómo? ¿Cómo que de los viejos tiempos? ¡Vamos a jugar el torneo nacional! ¡Nos aguardan muchos peligros! ¡No solo los animales, sino las sorpresas que esconden cada terreno de juego! ¡No te pierdas! ¡Comienza el torneo nacional! Se me ha puesto la guerra de gallina. ¿Se han vuelto a comunidades de los rivales contra el cajo adentro? Esto creo que es lo que me comentaste esa otra idea, que cuando llegara aquí podía fichar a los de los anteriores, ¿verdad? Si es así, ponerme cómo, explicarme cómo intento fichar el del Poseidon, que me ha molado. Vale, pero chicos, lo... Chapamos por aquí, ¿vale? Creo que está bastante más que guay cómo ha quedado todo. Creo que no estábamos nada mal. Pero, chicos, ya sabéis lo que toca. Porque os ha gustado. Si no, también, que la podéis empezar a decir, suscríos y suscritos que hemos podido pasarlo a la fase regional. Esto es un plus, ¿no? Darme un... Darle like, hombre, ya que estamos. Pero, a ver, chicos, ya sabéis. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós.